Hola amigos de la CAP, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Carter y soy el enólogo y propietario de la bodega Carter Molenjauer junto a mi señora Karim Molenjauer. Estamos hoy en nuestra nueva bodega que nos cambiamos hace dos meses para hablarles precisamente de este vino que va a llegar a sus casas prontamente. Este vino se llama Los Despachos, para nosotros es muy importante porque fue el primer vino que hicimos cuando partimos el proyecto en 2014, así que ya es una etiqueta que tiene 6, 8 años de historia, que es la historia del proyecto, y es 100% Petit Verdot, proviene del sector de Los Despachos, en la comuna de Cauquén, en la que estamos hablando de la región del Maule, y proviene de un viñedo aluvial, y bueno, hablarles un poco del estilo del vino. Normalmente Petit Verdot puede dar vinos robustos, un poco agresivos, pero en este caso particular de este vino, es un vino suave, es un vino que nos cautivó desde un principio por eso, porque ofrecía mucha suavidad, lo cual es una rareza para la cepa, y tenía una nota mineral de grafito que siempre nos cautivó mucho. Así que se los recomiendo ahora que empieza, estamos en otoño, empiezan los días fríos, se los recomiendo mucho con cordero, que es una carne grasa, que necesita un vino con estructura, y yo creo que este vino les va a funcionar muy bien. Un abrazo a todos.